Vamos a ver cómo escribir las integrales definidas en suma de Riemann. Entonces tenemos una función, aquí está una función, digamos que tenemos el área bajo la curva desde A hasta B, desde X igual a A hasta X igual a B. Esto lo hacemos sumando el área de cada uno de estos rectángulos. El área de cada rectángulo va a ser el ancho, que es delta X, del ancho de cada rectángulo es igual, por la altura, y la altura es F de X. Esto lo vamos a sumar para cada uno de los rectángulos, o sea, esto, F de X, aquí, bueno, dependiendo si estamos haciendo un suma de Riemann del lado derecho, del lado izquierdo, con el punto medio, etc. Así, y lo sumamos. Entonces, cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, n es el número de intervalos, o sea, cuántos rectángulos vamos a poner, entonces nos va a dar la suma total, que va a ser el área. Bien, aquí, recordemos, podemos expresarlo como una suma de Riemann del lado derecho, que sería el límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 1 hasta n, o el límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 0 hasta n-1 de, bueno, F de X por delta X. Estas son las maneras tradicionales de escribir la suma de Riemann del lado derecho, del lado izquierdo. La no tradicional es aquí ponerle límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 0 hasta n, de F de X sub i más 1 por delta X. Y este es el límite cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de F de X sub i menos 1 por delta X. Ahora recordemos que F de X sub i es, para encontrar primero esta expresión, desde una gráfica, que es lo que hicimos en videos anteriores, el primer paso es encontrar delta X, luego X sub i, F de X y al final ya ponemos la sumatoria. Y la sumatoria va a ser de F de X por delta X. Ahora, F de X sub i es lo que nos va a dar cada una de las integrales, aquí, esto es F de X, esto es F de X, F de X, así. Y aquí, X sub i es, dijimos, para la forma tradicional de la suma de Riemann del lado derecho, del lado izquierdo, X sub i es A más delta X, i, A más delta X por i. Y ahora delta X es el ancho de cada rectángulo, si este es nuestro intervalo, entonces cada rectángulo mide B menos A entre el número de rectángulos que tenemos, entre N. Entonces, de manera general sería, integral desde A hasta B de F de X, delta X, es igual a el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria, desde i igual a 1 hasta N, estoy haciendo la del lado derecho, de F de A más delta X, i, delta X es B menos A entre N, todo por i por delta X, o sea, por B menos A entre N. O lo mismo que el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta N menos 1, de F de A más, aquí es, de esta, de esta, bueno aquí va a ser, aquí, esta F de X sub i, esto es, en lugar de poner nada más F de A más delta X, i, es F de A más delta X por i más 1, entonces aquí es A más, delta X es B menos A entre N, por i más 1, y todo esto por delta X. Y la otra es, en la integral desde A, ah bueno, lo mismo, esto pero para suma de remas del lado izquierdo, sería el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta N de F de, lo mismo, A más B menos A entre N por i, por delta X que es B menos A entre N, o el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta N de, ahí aquí se me fue N menos 1, de F de A más B menos A entre N por i menos 1, todo por delta X que es B menos A entre N. Ok, bueno, estas son las fórmulas, para el punto, para el punto medio tenemos, voy a borrar aquí, para el punto medio sería, digamos a partir de la tradicional, es límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta N menos 1, el punto medio también tradicionalmente lo ponemos desde i igual a 0 hasta N menos 1, de F de, dijimos en el video en donde calculamos una, bueno, las sumas de remas a partir de una suma de remas, tomamos la tradicional, ya sea la de la derecha o la de la izquierda, que va a ser A más, bueno, vamos a hacer lo primero con A más delta X y, entonces es X sub i es A más delta X por i más 0.5, esta sería la tradicional del lado, del lado izquierdo, entonces A más B menos A entre N por i más 0.5, todo por B menos A entre N, o el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta N, de F de A más B menos A entre N, el límite cuando i tiende a 1, cuando i tiende a 1 hasta N, cuando i, desde i igual a 1 hasta N, de F de A más B menos A por N, y aquí dijimos, si aquí estamos sumando 1, aquí tenemos que restarle 1, o sea, i menos 0.5, o sea, i más 0.5 menos 1 es i menos 0.5, por B menos A entre N. Entonces, estas van a ser las fórmulas que vamos a utilizar, en el siguiente video ya vamos a hacer cada una de estas, y las vamos a poner en estas sumatorias.